Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Discord y bienvenidos a un nuevo Unboxing Review. En este caso hablaremos de los Behringer BH470. Bueno, pues esta es la caja de producto. Super minimalista, muy sencilla. Nos incluye una pequeña guía rápida y los auriculares en un blister. Vienen con mini jack con atadora ya grande de rosca, con lector recto. Bueno, pues ya habiendo probado estos auriculares unos cuantos días, voy a daros mi opinión, ¿de acuerdo? En líneas generales, la construcción por el precio está muy bien. Tienen la ventaja de que, bueno, están bastante bien articulados, son relativamente plegables. Su construcción, aunque la mayoría de los componentes es plástico, ¿de acuerdo? Ni nada metal. Así que al menos lo que es la extensión de la varilla, ¿de acuerdo? De la derecha de la cabeza es metálica, cosa que sinceramente está bastante bien. Luego, por ejemplo, otra cosa que tiene, que digamos es un punto fuerte, es un punto a favor, es el cable. Bastante generoso en distancia, es decir, alrededor de dos metros con la extensión de medio, de un metro que está entubillado, ¿de acuerdo? Así en espiral, con lo cual, pues bueno, nos da un poco de distancia. El conector está muy bien, que sea un conector recto, para mesas de sonido es muy cómodo. Y vamos a hablar de los auriculares. En sí, los auriculares, para mi punto de vista, no son especialmente cómodos. Al menos en mi caso, que soy una persona con una cabeza grande y con un oído, pues bueno, no muy dumbo, pero bueno, cabeza grande, una persona adulta. Para mí son almohadillas un poco pequeñas. Por ejemplo, mi referente son los Kingston HyperX y, bueno, pues... Se puede apreciar que por fuera son muy parecidos, pero por dentro los Kingston HyperX tienen mucha más capacidad, ¿de acuerdo? Me entra perfectamente la oreja bien colocada adentro. En esto siempre me la pellizco un poquito. Lo cierto es que te la puedes recolocar para tener un poco la oreja así abierta y toda su colocación durante muchas horas es muy cómoda. Es muy blandito, vamos a reconocer que lo que es el cuero y el polipiel está muy bien, en eso no me quejo. Lo que sí voy a quejarme es con respecto al rango de respuesta de sonido. ¿Vale? Berindier vende estos auriculares como unos monitores de estudio para producción musical. Y a ver, cierto es que la cancelación de sonido pasiva es buena, ¿de acuerdo? Te los pones y te aísla bastante bien del exterior. Cierto es que el volumen que ofrece no es especialmente alto, pero sí es decente para la cancelación, con lo cual no tendremos que subir mucho el volumen, con lo cual no tendremos un sonido saturado. Pero su respuesta en bajas frecuencias es muy pobre. Sé que las intenta reproducir, evidentemente tú pones una canción, se oye todo el espectro, lo único es que las frecuencias que deberían de sonar bajas no sonan tan bajas. Si lo comparáramos con nuestros auriculares, el rango de respuesta es muchísimo más profundo en estos. En estos sí lo va a reproducir, pero no va a tener esa contundencia del sonido grave y potente. Con lo cual, vamos a reconocerlo que con unos monitores de apoyo, unos monitores para locución, unos monitores para radio, es decir, para escucharlo, escuchar rango de voz, incluso canto, podríamos decir que son bastante aceptables, ¿de acuerdo? Su respuesta en medios es muy correcta y muy plana, en ese sentido no tiene ninguna pega. Su principal falta es en bajas frecuencias. Con lo cual, para escuchar música de alta fidelidad, vamos a decir que no. Para monitorear instrumentos, cuerdas, pianos, violines, es decir, medias y altas frecuencias no hay ningún problema, pero instrumentos más electrónicos, bajos, baterías, vamos a decir que le pierde mucho el detalle, ¿de acuerdo? Es decir, porque sí que está al grave, pero está mucho más arriba de donde debería de estar. Con lo cual, falsea un poco la audición. Pero, aquí la cuestión está, es dependiendo para qué los vamos a utilizar. Su principal ventaja, su precio. Relación calidad-precio, yo creo que son excelentes, son muy baratitos. En mi caso, a mí me costaron alrededor de unos 20 euros, ¿de acuerdo? Aunque los puedes comprar por unos 25 o 19 euros, dependiendo de la tienda, gastos de envío, a veces aparte, etc. Así que nada, si necesitáis unos auriculares para locución, ¿de acuerdo? Podemos recomendarlos como unos auriculares buenos y baratos. No los mejores, pero baratos.